La acusada de apropiarse indebidamente de casi 300.000 euros a tres notarios entre 2006 y 2012 declara este jueves tras hacerlo la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta suspenderá la vista oral hasta el mes de noviembre como consecuencia de la ampliación de un informe del perito de la acusación particular que no constaba a ninguna de las partes. Una medida que se toma para evitar la indefensión de la acusada. En unos minutos conectaremos en directo con la audiencia provincial para conocer la última hora. El director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional Miguel Señor estará en unos instantes aquí en nuestro plató para hablar de diferentes cuestiones de interés vinculadas a la educación pública de Ceuta. Entre ellos le preguntaremos por los últimos datos publicados por el Ministerio según los cuales Ceuta sigue a la cabeza en abandono escolar temprano con más del 21%. También hablaremos con señor sobre el nuevo parón del proyecto del BRUL que hemos conocido esta semana o sobre el plan para escolarizar a unos 60 menores solos con menos de 16 años tras el repunte de la presión migratoria. Y conectaremos con el salón de plenos que acoge la sesión plenaria resolutiva del mes de septiembre. En el orden del día se incluyen asuntos como la aprobación del calendario de fiestas laborales de la ciudad de Ceuta para el año 2025 que se está abordando en estos instantes, la petición al Gobierno de la Nación a poner en marcha incentivos económicos con los que mitigar la falta crónica de especialistas médicos o la creación de una mesa de coordinación y seguimiento del fenómeno migratorio, entre otros temas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos. Nuestra conexión diaria con la actualidad local es jueves 26 de septiembre día, jornada en la que también estaremos muy pendientes de la instalación de la mesa informativa por parte de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, una mesa que colocarán frente a la sede de la Confederación de Empresarios para explicar su reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Desde la Confederación de Empresarios insisten, reiteran que la iniciativa afectaría de forma negativa al 99% de las empresas locales. También escucharemos a su presidenta, Arantxa Campos. Y en este momento vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué nos depara la jornada de este jueves. Aquí lo tienen en pantalla. Es de cielo nuboso, temperaturas en ligero ascenso hasta los 21 grados de mínima y los 28 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. Tres minutos se pasan de las diez de la mañana, se lo acabamos de avanzar. Hoy es el día en el que va a declarar la acusada de apropiarse de forma indebida de unos 300.000 euros de tres notarios. Nos vamos en directo a la Audiencia Provincial de Cádiz. En Ceuta, Alicia Urbano, buenos días. Buenos días, Susana. Pues hacia las nueve y media de la mañana de esta mañana ha arrancado el juicio con la declaración de la acusada. En estos momentos continúa declarando, se encuentra respondiendo a las preguntas de la Fiscalía. Ha dejado claro varias cosas en esta media hora que lleva de juicio. En primer lugar, que ella no cogió ningún dinero y que tampoco acusa a ninguno de sus compañeros. Por otra parte, dice que el conocimiento que tenía del programa Contable Óptima eran las nociones básicas, por lo que en ningún momento podría haber manipulado las pestañas para que las facturas cobradas terminaran en esa carpeta de facturas especiales. Nos ha contado también a la sala que no falta dinero. Esto es una cuestión importante. Piensa que no falta dinero, sino que se trata de una mala gestión en papel y, bueno, reitera que ella no ha cogido ningún dinero, que tampoco sospecha de ninguno de sus compañeros y que, bueno, que su principal hipótesis es que se debe a una mala gestión en papel. Ha explicado también el procedimiento en el que ella trabajaba. Recibía las facturas, se metía en el procedimiento y entonces salían ahí tres pestañas, una de pagada, no pagada, otra de dispensada y otra de facturas especiales, en la que había más de 300 y de ahí ese importe de casi 300.000 euros. Ella en ningún momento acepta o afirma que usara esa carpeta. Para ella todas iban a la carpeta de cobrado. En estos momentos sigue la vista oral, que se va a prolongar durante casi toda la mañana. Una vez termine ya la declaración, se va a suspender el juicio hasta el mes de noviembre para tomar declaración entonces a los peritos, a los peritos contables, dado que ayer la acusación presentó, el perito de la acusación presentó una ampliación de informe del que no tenían conocimiento las partes y para evitar una indefensión de la acusada se ha suspendido hasta el mes de noviembre para que en ese intervalo de tiempo de tiempo a estudiar la documentación y a analizarla y a preparar su defensa. Pues muchísimas gracias Alicia. Seguimos con la línea abierta. Pide paso si hay alguna información de última hora y volvemos a conectar contigo. Pasan seis minutos de las diez de la mañana. Seguimos esta conexión. Como saben, en unos instantes hablaremos de diferentes asuntos de actualidad vinculados a la educación pública de Ceutacom. El director provincial del Ministerio de Educación, Miguel Señor. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de formación. Formación para el empleo con un taller que ofrece la Cámara de Comercio y del cual nos va a informar Ana Villazán. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Para hablar de esto que estás anunciando, Susana, nos hemos venido hasta el polígono al número 5 porque en este local que está a nuestra espalda hay un aula, hay un espacio que es de comisiones obreras. Cuento todo esto porque en este taller de empleo que promueve la Cámara de Comercio con recursos del Servicio Público de Empleo Estatal el objetivo es formar a las 14 personas que conforman el alumnado, darles trabajo porque desde el momento en el que empieza esta formación están ya contratados y trabajando ellos 14 los dos profesores que les enseñan y además se busca también una rentabilidad social, una utilidad pública haciendo la parte práctica de esa formación todo lo práctica posible, es decir, que realmente sea útil y para eso se buscan entidades sin ánimo de lucro que se puedan beneficiar de esas acciones o de esos trabajos que están aprendiendo a hacer estos alumnos. Más o menos, creo que lo hemos explicado, pero mejor lo va a hacer Pedro, que es uno de los dos profesores. Hola Pedro, ¿qué es lo que se aprende aquí y qué es lo que estáis haciendo? Bueno, aquí estamos aprendiendo desde un curso de ciberseguridad en entorno de trabajo y lo que se hace es enseñar a cómo proteger a las empresas para sufrir menos ataques cibernéticos, que hoy en día es muy común, y demostrar la importancia que tiene la ciberseguridad, porque falta por robo de datos, robo de información confidencial, que las empresas normalmente no suelen tener claro y no suelen ser conscientes de lo perjudicial que puede ser un robo de información, ya no a nivel económico sino a nivel legal, porque filtrar datos de personas con el tema de la ley de protección de datos puede acarrear multas a la empresa por no aplicar las medidas necesarias según el nivel de información que tengan. Doner en cuenta estos asuntos puede llevar a la empresa a meterse en un berenjenal difícil del que salir. Partimos de que cualquiera puede aprender a hacer aquello que se proponga, pero suena a que aquí no se parte de cero. ¿Cuál es el perfil medio de los alumnos que están asistiendo a este taller? Pues el perfil de este taller es un perfil alto de nivel 3. Nivel 3 significa que para acceder a este curso tienen que tener una formación de bachiller o equivalente, lo que puede ser un FP de superior, aquí tenemos gente con un 50% aproximadamente tienen FP superior de informática, hay gente con incluso el grado de ingeniería de informática y el resto pues tienen a lo mejor una titulación equivalente, aunque no tenga que ver con la rama de informática, pero sí que está bastante orientada a la administración y más o menos de ese estilo. Y en la práctica, Pedro, aplicar la ciberseguridad en un entorno de trabajo como es esta aula de comisiones obreras, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿En qué consiste el trabajo? Pues en la práctica lo que solemos hacer es montar, como en este caso, un aula, montamos las conexiones de red. En otros sitios hemos ido a dar charlas de ciberseguridad por colegios en el cual hemos explicado a los niños cómo protegerse de actividades que puedan tener en Internet. También vamos a empresas y pasamos de una auditoría informática, lo que significaría que buscamos las vulnerabilidades que puedan tener, dónde están los fallos típicos, que además que son típicos y simples, tampoco es cuestión de irse muy avanzado, porque con muchas, con pequeñas mejoras ya se puede mejorar muchísimo la seguridad, como no compartir la contraseña, tener los antivirus y los equipos actualizados, cosas tan básicas como esa y ya mejoran muchísimo. Y es sorprendente que vamos a muchas empresas y muchas empresas lo más básico y no lo cubren por desconocimiento. Y eso es lo que ellos aprenden para hacer. Esto hace pensar también que sí hay salida profesional, sí hay salida en el mercado laboral para quienes están formándose en este ámbito. Sí, sí, cada vez va más. La ciberseguridad en España todos los días hay miles y miles de ataques, bueno, y en el mundo igual. Entonces, claro, poco a poco las empresas van tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad y efectivamente cada vez hay más salidas con eso y da más, claro. Pedro, tú mismo eres el beneficiario de este taller de empleo, como profesor, eres ingeniero informático, ¿te habías planteado la docencia como una salida profesional? En principio no. Lo que pasa es que ya después, trabajando aquí, ya me doy cuenta que efectivamente es bastante bonito enseñar a la gente, sobre todo cuando hay interés y tal, y la verdad que sí que ahora sí que me lo planteo un poquito más avanzado. Muchas gracias por la atención. Hemos buscado el interés de los alumnos también por esto que están aprendiendo y tenemos por aquí a Raúl, por favor. Raúl, si nos puede atender, que ha sido compañero de estudios también de Pedro, ahora es alumno del taller. ¿Cómo está resultando la experiencia, Raúl? Pues la verdad, muy agradable, muy fructífera, la verdad, porque estoy viendo que los contenidos que damos en este taller se pueden aplicar muy bien en torno al mundo laboral, porque todo este tema de la ciberseguridad cada vez está más a la orden del día, porque sobre todo son cada vez más las empresas que tienen que lanzarse al mundo de Internet y eso tiene unas consecuencias, que haya atacantes que quieran intentar vulnerar los sistemas informáticos de las empresas y entonces todo este taller nos enseñan distintos aspectos para poder un poco ayudar a esas empresas a mitigar esos efectos negativos que puedan tener esas salidas al Internet. Y tú habiendo estudiado Ingeniería Informática, estás aprendiendo cosas distintas, más concretas, quizás en este casi un año ya que lleváis en el taller. Sí, efectivamente, porque más que nada en la carrera que yo estudié la especialidad estaba más enfocada a temas de bases de datos y la ciberseguridad la dimos como muy por la superficie y fue un tema que cuando lo di, me interesó bastante, digo, pues cuando vi este taller de empleo, digo, pues mira, pues me viene bien para profundizar más en este asunto. Y ahora, pues lo que digo, cada vez más importancia, pues mejor todavía. ¿Y a qué te quieres dedicar en el futuro? ¿A esto en concreto? Sí, o sea, el tema de ciberseguridad, también aspecto de inteligencia artificial, que también le hemos visto un poco. Todo lo que se ha relacionado con la informática a mí siempre me ha apasionado y entonces, pues, la verdad que me resulta bastante interesante. Pues muchas gracias a los dos por atender a Conectados a la Televisión Pública, por dedicarnos estos minutos. Les queda todavía algún que otro mes. Empezaron en diciembre del año pasado la andadura en este taller de empleo y se prolonga durante todo un año, así que hasta diciembre seguirán ampliando conocimientos y seguirán aplicándolos, como comentábamos al principio, aplicándolos, pues, a la vez que practican los conocimientos adquiridos en el aula teóricos, en la vida práctica, en sintonía, en sinercia con esas otras entidades públicas. En este caso es un sindicato, ha habido también centros educativos, habrá una asociación en el futuro. Hacia ellos va ese beneficio de todo lo aprendido por estos alumnos mediante la ejecución de ejercicios prácticos, como es, en este caso, el montar un aula del Sindicato de Comisiones Obreras. El montarlo, queremos decir, que es de lo que se trata, en resumidas cuentas, como un entorno seguro en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de Internet, es decir, aplicar la ciberseguridad a un aula de formación, como es este caso. Pues, muchísimas gracias, Ana. Muy interesante, sí, señor. Nosotros vamos a continuar hablando de aulas, de formación, de aprendizaje, en definitiva, de educación. Se la avanzábamos en el sumario. Vamos a abordar ahora con el responsable de la Dirección Provincial del Ministerio sobre varias cuestiones de interés vinculadas a este ámbito, a la educación pública en Ceuta. Esos últimos datos publicados por el Ministerio, según los cuales Ceuta sigue a la cabeza en abandono escolar, temprano, con más del 21%. La petición del Consejo de Europa de medidas inmediatas para proteger el Darilla y su cultura. El nuevo parón del proyecto del BRU, que hemos conocido esta semana, o la incorporación recientemente ya, hace una semana, de los 126 trabajadores del Plan de Empleo que se han incorporado para trabajar en el ámbito educativo. Señor Miguel Señor, director provincial del Ministerio, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal cómo va este principio de curso? Primer septiembre, desde este lado de la barrera para usted. Bueno, muy intenso, pero afortunadamente sin contratiempos de importancia. Lo acabamos de comentar ahora mismo en el sumario, la introducción. Si le parece, empezamos por ese último punto. Ya se han incorporado los trabajadores del Plan de Empleo en el ámbito educativo. ¿Cómo va todo? Bien, bueno, pues se empezaron a incorporar la semana pasada. Estamos ahora ya encajando un poco los perfiles y empezando a distribuir funciones. Porque el objetivo de este Plan de Empleo, que es una muestra de la colaboración entre administraciones, era apoyar la educación, el sistema educativo, en los puntos en los que se veían debilidades. ¿Son 126 plazas? ¿Cómo se distribuyen y en qué centros? Bueno, en todos los centros. De las 126 plazas, así, grosso modo, son cuarenta y tantos cuidadores. Unos 65 asistentes educativos, repartidos entre técnicos superiores de educación infantil y de integración social. Enfermeros y enfermeras escolares, 14 enfermeros y enfermeras escolares, repartidos por todos los centros. Y, bueno, luego ya la ciudad tiene, dentro de su parte del Plan de Empleo, tiene también conserjes que va a utilizar para reforzar las plantillas de los centros de infantil y primaria. ¿Qué va a suponer la incorporación de este personal a los centros educativos de Ceuta? Bueno, una gran ayuda. Entendemos que, como te decía, hay sitios donde hay debilidades en plantillas y va a suponer una mejor atención, por ejemplo, al alumnado con necesidades educativas especiales. Por eso los asistentes educativos, los cuidadores, a nivel de enfermeros y enfermeras escolares, pues poder dar tranquilidad a familias y a docentes respecto al seguimiento, sobre todo de medicación o niños que tienen necesidades de ser medicados a diario. Ese tipo de cosas nos va a dar tranquilidad a todos. ¿Y son suficientes para atender esas necesidades de alumnos con necesidades especiales? ¿Vaga la redundancia, también las reivindicaciones de enfermeros y enfermeras escolares? ¿Es suficiente esta persona? Bueno, yo no me conformo nunca. Soy muy inconformista y creo que en este tema de recursos nunca es suficiente. Siempre hay margen de mejora. Pero creo que tenemos un buen punto de partida este curso, con bastante personal, y creo que va a hacer una labor extraordinaria. Y hablemos de otras necesidades, las que se derivan del repunte de Migratorio Infanto-Juvenil de este verano. ¿Eso hace necesario habilitar aulas para atender y para acoger a unos 60 menores o los mayores de hasta 16 años, menores de 16 años, que es la descolarización obligatoria? ¿Cómo va ese plan? ¿Cuándo va a entrar en marcha? ¿Y cómo se va a configurar? Así es. Bueno, estamos trabajando en ello y está prácticamente perfilado. De hecho, estamos a la espera de esta resolución de Secretaría de Estado, que me consta que ya ha sido firmada por el Secretario de Estado. Estamos a la espera de que se publique en BOE y en ese momento se haga oficial y se ponga en marcha. ¿Será en septiembre? Yo creo que será en octubre, teniendo en cuenta que octubre es la semana que viene ya, y para eso hemos estado trabajando. Efectivamente, hablamos inicialmente de cuatro aulas para una primera acogida, para una evaluación de la competencia curricular de los chicos, porque la idea, no olvidemos que estas aulas son de primera acogida y de tránsito para después que sean escolarizados de manera ordinaria en las aulas. Pero primero vamos a hacerles una inmersión lingüística, una evaluación, para saber a qué nivel les corresponde. No escolarizarlos directamente por la edad, sino por su nivel curricular. ¿Será en el Instituto Avila? Será en el Instituto Avila, sí. ¿Y qué personal va a trabajar en este proyecto? Pues estamos hablando de, para estas cuatro aulas, irá un maestro de primaria para cada una de ellas, apoyado luego un equipo con media plaza de orientación educativa, media plaza de maestro especialista en pedagogía terapéutica, y luego un coordinador. ¿Y cuál es el planteamiento para los mayores de 16, que ya no es una escolarización obligatoria? Efectivamente. No es obligatorio, pero tienen derecho a la educación, igual que los chicos de 16 años de nacionalidad española. Y estamos estudiando con las subdirecciones generales la posibilidad de introducirlos en FP, en formación profesional, bien en formación profesional básica, o a través de los grados C de formación profesional, que son los certificados de profesionalidad, que después van paso a la formación profesional básica. Después de la experiencia de las aulas para atender a menores y extranjeros solos en el 21, ¿qué cambios, qué innovaciones o qué mejoras pretende incorporar el ministerio? Bueno, fue una experiencia, efectivamente. Lo que sucede es que entonces se quedó en esa escolarización inmersiva. Las mejoras son que queremos hacer que estas aulas sean efectivamente de tránsito, como te decía, y que después haya una escolarización ordinaria. Y luego a ese colectivo, que es el mayoritario de 16, 17 años, darles esa formación profesional. Y esta semana, señor, valga la redundancia, conocíamos un nuevo parón en el proyecto del Centro Integrado del BRUL. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, el BRUL sigue en proceso de licitación. Las noticias que yo tengo desde Gerencia de Infraestructuras, que es el organismo que se encarga de estas inversiones de Gran Calado, es que el proyecto, una vez que quedó desierta la licitación, para hacerlo viable, se rehizo y se rehizo en fases. Y entonces está en proceso de licitación de la primera fase. ¿Se está a la espera de los cambios que se vayan a producir con la entrada del nuevo secretario de Estado? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con él ya. Además, me mostró su plena disposición y su interés por venir a Ceuta. Aprovecharemos su visita, que espero que sea pronto, para poder manifestarle nuestras necesidades y que las tenga presentes. Y yo creo que el anterior secretario de Estado se hicieron muchas cosas, se consiguieron cosas para la ciudad y espero que el nuevo, que además estoy seguro, porque además viene también del mundo de la docencia, ha sido profesor de secundaria y eso siempre hace que haya una empatía mayor si cabe. Una vez que ha hablado con el señor Abelardo de la Rosa, ¿se ha comprometido a continuar con el plan que se había diseñado en primavera, de despiezarse en otoño el plan y sacar la primera parte de la licitación justo después de la Navidad? No he tenido oportunidad de hablarle de los detalles. Hemos hablado en líneas generales y sobre todo esperamos que en su visita a Ceuta podamos sentarnos y debatir sobre todos estos asuntos. ¿Y ha tenido la oportunidad de plantearle la opinión de la Dirección Provincial de Educación sobre la mayor necesidad, a su juicio, de empezar por las aulas de secundaria y bachillerato antes que las de infantil y primaria, como tenía estimado... No al secretario de Estado, como te decía, pero sí a la gerencia de infraestructuras, que son los que determinan el proyecto, precisamente por lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, porque el defenso de natalidad y esa onda que va expandiéndose ha hecho que la ratio en primaria y en infantil baje, pero en secundaria todavía no ha llegado. Entonces la necesidad, creo, de ampliación de recursos y de instalaciones empezaría por secundaria. ¿No habría ninguna novedad hasta que visitara a Ceuta el secretario de Estado? Bueno, independientemente de la visita, no tengo noticia de que nada haya cambiado en ese sentido, es decir, que la obra sigue en licitación por fases y que la idea, la intención es esa. ¿De...? De empezar por las fases de secundaria, que es la más necesaria. A mí cada vez que me han preguntado... ¿Esa es la idea? Claro, la dirección provincial, teniendo en cuenta que la dirección provincial somos, digamos, los sentidos, los ojos y los oídos y las manos del ministerio aquí en Ceuta, le transmitimos las necesidades que tenemos y creo que lo más razonable es eso, donde tenemos más presión de ratio es donde tenemos que empezar a actuar, sería en secundaria. Y hablando de infraestructuras, el Grupo Parlamentario Popular, además de la petición de que se siga avanzando en la construcción del Centro Integrado del Brut, también, solicita, ha solicitado a través de una proposición no de ley, la construcción de un nuevo colegio, un Lama Colmenar. Sí, esto es una escuela de educación infantil, de 0 a 3 años. Acaba de iniciarse. La semana pasada están haciendo ya en la parcela, es la noticia que tengo, están ya entrando a hacer los movimientos de tierra y este es un convenio que tenemos el ministerio con la ciudad. La ciudad debe estar finalizada y así esperamos antes del 31 de diciembre del 25, para iniciar en el curso 25-26. Estamos hablando de 170 y tantas plazas de educación infantil de 0 a 3. ¿Cómo va el proyecto de la ciudad de EFPE? Bueno, el proyecto está encima de la mesa, el proyecto empieza por una idea, que entiendo que es muy interesante y además necesaria y sería muy positiva para Ceuta, pero de momento hay otras prioridades. Esto es un proyecto, quizá la mayor inversión por parte de la gerencia y estamos, bueno, como al final siempre hay limitaciones presupuestarias y es la razón de ser de todo, estamos actuando en otros aspectos más prioritarios, que es, por ejemplo, la reparación y el mantenimiento de centros que están en funcionamiento. Ese proyecto sigue, pero no es el prioritario. En el caso de que el Gobierno Central no lograra sacar adelante los presupuestos del próximo año, ¿seguiría así en stand-by? Si no lograra sacar nuevos presupuestos se prorrogarían los que tenemos y en los que tenemos hay una partida ya comprometida de 80 millones de euros para esa finalidad. Lo que sucede y es una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo que lleva en la dirección provincial es que una cosa es el presupuesto, que es la declaración de intenciones, y otra cosa es el presupuesto ejecutado. Entonces, como siempre surgen contingencias, por ejemplo, hablábamos de los menores hace un momento, y hay que hacer frente a ellas, inevitablemente, pues hay que hacer modificaciones presupuestarias y hay que obtener dinero que estaba destinado, estaba pensado para una finalidad y hay que desviarlo a otro. Y esto sucede... ¿Y cuánto dinero se va a desviar para la atención a esos menores no acompañados, menores de 16 años en primera acogida? Pues te hablo un poco así de memoria, pero en torno a 300.000 euros es la cifra que se maneja para poner en marcha estas primeras cuatro aulas. Hablamos durante todo el curso. Hablábamos de la FP y precisamente durante las dos últimas jornadas se han celebrado aquí en Ceuta unas jornadas sobre movilidad, Erasmus Plus y FP Dual, que han traído a Ceuta casi 300 personas de diferentes puntos del país. ¿Qué balance hace de estas jornadas y qué pueden aportar a la educación y a la FP de Ceuta? Pues muy positivo. Anoche estuve con ellos despidiéndoles porque ya los últimos delegados se van esta mañana. Algunos de ellos incluso antes de irse tenían previsto una visita a la Puerta Califal. Se han ido encantados de Ceuta. La verdad es que a todos los que vienen siempre nos manifiestan que Ceuta sorprende, precisamente porque a veces es un poco lamentable la imagen que se tiene de Ceuta en el exterior, ¿no? Por la actualidad. ¿Qué puede aportar este congreso, la celebración? Pues sobre todo visibilidad de Ceuta a nivel de proyectos europeos, porque Ceuta, venir, traer proyectos a Ceutas de movilidad y participar en proyectos de movilidad desde Ceuta es más complejo porque las comunicaciones son más complicadas, ¿no? Siempre. Nosotros, yo en particular, he participado y siempre hace falta destinar más recursos a esos gastos de movilidad. Y esto es algo que en el Consejo de Europa se tiene en cuenta cuando se pone a Ceuta en el mapa de los proyectos europeos, ¿no? El poder dotar con más medios a los proyectos que parten de la ciudad, que son muchos, por cierto. Hablando de FP Dual, este es el año de la dualización total. Ya sabemos el número de... Bueno, todavía creo que sigue habierto el proceso de inscripción en FP, pero ¿en estos momentos cuántos alumnos hay inscritos en la FP en Ceuta? Aproximadamente como el curso pasado se prevé. Como bien decías, todavía está el proceso... Más de 3.000. Sí, alrededor de los 3.400 posiblemente haya finalmente. ¿Y tiene el tejido empresarial de Ceuta capacidad para aportarle la parte práctica a estos 3.400 alumnos de la FP? Bueno, yo te diría a priori que no lo tiene el tejido empresarial, pero contamos con la colaboración de muchas otras administraciones y organismos equiparados que pueden dar formación dual. No solamente las empresas pueden hacerlo. Y hablo de administraciones públicas, administración local y estatal, y también defensa, porque no estamos en conversaciones con todos los actores para... Entendemos que esto es una tarea de todos, una tarea de la comunidad educativa, y todos debemos poner todo de nuestra parte, valga la redundancia, para sacar esto adelante. Está garantizada la formación práctica para los 3.400 alumnos. Teniendo en cuenta que, efectivamente, esto hay que explicarlo, no todos los alumnos van a dual. La dual se implanta, como siempre, todos los cambios del sistema educativo por curso. Entonces, este año entran en dual todos los alumnos de primero. Los alumnos de segundo siguen haciendo la FFT en el modelo anterior y entrarán en dual el alumno de curso. ¿Y esos alumnos de primero cuánto serían? De esos 3.400, pues podemos decir que pueden ser 2.000. Así, grosso modo, ¿no? Un cálculo rápido. ¿Y habría garantía de esos 2.000 para la formación práctica de esos 2.000 alumnos de primero de FFT? Tiene que haberlo. Esta dificultad la tenemos todas las comunidades. Ceuta, por su singularidad, tiene un tejido empresarial más reducido, pero todas las comunidades están planteando la dificultad de esta formación dual, pero tenemos que llegar a buen puerto. ¿Y cuáles son las familias, los grados, con más dificultad para asumir y para encontrar esa formación práctica de los alumnos? Bueno, yo no señalaría ninguno en particular. La oferta de formación profesional en Ceuta es amplísima. Tenemos de las ofertas más amplias de España. De las 26 familias profesionales que hay, tenemos 19 en Ceuta, si no recuerdo mal. Y ciclos desde el grado básico y programas formativos para alumnado de ACNEA hasta cursos de especialización. O sea, es una oferta muy amplia. Y en ese sentido, esa diversificación de la oferta facilita quizás seguramente la iniciación. Claro, pero imagino que habrá algunas familias, algunos grados que tengan más facilidad por el tejido empresarial que hay en Ceuta de encontrar salida para esa formación profesional, esa formación práctica que necesitan estos alumnos de FP dual. Yo más que al ciclo formativo o a la familia personal, lo relacionaría con el número de estudiantes de ese ciclo. Y los ciclos formativos o las familias personales con más demanda en Ceuta y con más alumnos matriculados son las sociosanitarias. Tanto la de servicios a la comunidad del Instituto Avila como la de sanidad de la Almina es donde más demanda de estudiantes hay. Y donde más listas de espera hay habitualmente. Entonces, evidentemente, más alumnos requieren más empresas y más organismos equiparados para poder formarlos en dual. Disculpenos un instante porque, como saben, estamos en directo y los compañeros me pasan la pregunta de un televidente que por lo visto está viendo conectados ahora mismo. Ha llamado a la televisión para ver si le podíamos realizar una pregunta. En este caso es acerca de la acreditación de las competencias profesionales a través de la FP. Dice que conocía que se podía consolidar el trabajo realizado en su empresa y que no encuentra información al respecto. ¿Cómo se puede acoger a esta medida, a este curso? Bueno, este es un proceso, ahora entramos en detalle de por qué no está en marcha ahora mismo, pero es un proceso por el cual cualquier profesional puede acreditar la competencia que tiene en base a su experiencia a través del sistema de formación profesional, de forma que obtenga una titulación o una microtitulación oficial de su competencia profesional. Este proceso habitualmente está abierto permanentemente a través de la web y se pone en marcha un proceso por el cual un tutor le asesora y un evaluador le evalúa la competencia profesional. Ahora mismo está este procedimiento parado, tanto en Ceuta como en Melilla y en otras comunidades en Andalucía, porque hay puntos que tienen que depurarse en cuanto, sobre todo, a lo que tiene que ver con las asignaciones de los tutores, las asignaciones económicas y las atribuciones que tienen. Hay discrepancias en intervención respecto a los procedimientos de pago, de cobro y demás, y están paralizados. Estamos trabajando para ponerlo en marcha, retomarlo lo antes posible. Le recomendamos que siga de cerca las informaciones de la página web de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y también conectados, que siga pendiente conectados. Eso es. Esperemos que le haya servido al telespectador o telespectadora que se ha puesto en contacto con la pública esta respuesta de Miguel Señor, director provincial del Ministerio de Educación y IFP, que está hoy aquí repasando asuntos de actualidad en el ámbito de la educación pública en Ceuta. Se lo decíamos hace unos instantes también en un estudio publicado la semana pasada por el Ministerio de Educación, cifras y datos, curso 23-24, vuelve a situar Ceuta en la cabeza de la tasa de abandono escolar temprana con más de un 21%, un 21,2%, son 7,5 puntos por encima de la media nacional. Son cifras, evidentemente, malas, no hay que ocultarlas, igual que en las evaluaciones externas, el nivel curricular estamos, lamentablemente, en la cola de los resultados nacionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo por ello? Porque, evidentemente, hay que actuar de una manera contundente para cortar esa brecha. O sea, hemos tomado dos medidas, fundamentalmente. Una es reforzar en los centros de secundaria los departamentos de orientación educativa, que son los encargados de la mentorización y de ese acompañamiento al alumnado para que no abandone. Hasta ahora había un solo orientador dentro del equipo, es un equipo multidisciplinar con más personal, pero un solo orientador y este año habrá dos en los centros de secundaria, con lo cual van a poder atender a mayor número de alumnado y mejor. Y luego vamos a poner en marcha unos programas, hay un plan de mejora de las competencias lectora y matemática que van a revertir en los mejores resultados, la mejor competencia del alumnado en estas áreas y seguramente con el tiempo unos mejores resultados en las pruebas de evaluación externa. No es la primera vez, viene dándose año tras año. ¿Qué cree que se debe a estas cifras malas que usted dice? Posiblemente tenemos una desventaja socioeducativa, que tiene un origen también socioeconómico, respecto a otras áreas del territorio nacional. Entonces, yo soy fiel defensor de la equidad en este sentido. Hay que compensar a quien más carencias tiene, no de forma equitativa, sino para que al final todos podamos partir de las mismas condiciones. En este sentido, vamos a recibir recursos para estos planes, para ponernos en marcha y confiamos en que lo que sembramos ahora podemos ir recogiéndolo en futuros cursos. Por cierto, ayer conocíamos que el Consejo de Europa, de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, hoy día de las Lenguas Regionales, o minoritarias, insta a las autoridades en su último informe sobre España publicado, como decimos este miércoles, a adoptar medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguardar el Darilla y su cultura aquí en Ceuta. Y también apuesta por garantizar que su enseñanza y estudio se imparta en todos los niveles apropiados. ¿Qué opina de este informe, de esta conclusión, de esta recomendación del Consejo de Europa a las autoridades de Ceuta? Bueno, es una recomendación del Consejo de Europa. A partir de ahí el Ministerio tiene que atender a las recomendaciones, estudiarlas y proponer. De momento es algo muy incipiente. Nosotros no hemos recibido instrucciones en ningún sentido. Entiendo que están evuándolo en servicios centrales. Independientemente de ello, en Ceuta, a nivel ya del colectivo del profesorado, y yo he sido profesor muchos años, ¿no? Hay interés, evidentemente, por el Darilla, no tanto en arreglarlo dentro del sistema educativo, como por aprender, ¿no? Los docentes Darilla. Yo mismo he estado formándome en Lengua Darilla, en grupos de trabajo, porque entendemos que es una herramienta más, ¿no? En el centro, en los estudios. No para dar clase en Darilla, porque el Darilla no es lengua oficial, pero sí, evidentemente, para utilizarlo con habilidades sociales y conectarlo de una forma más directa con el alumnado, ¿no? Con parte de él. ¿Cree que medidas para esta protección del Darilla, para su difusión, también para garantizar la enseñanza y el estudio, podrían, a lo mejor, ayudar a mejorar esos datos negativos de los que hablábamos hace unos instantes? Bueno, todo enriquece. Y yo creo que, ya le decía, el aprender Darilla es una herramienta más. Esto hace que los vínculos también entre la comunidad educativa se estrechen y todo es positivo de cara a obtener mejores resultados. Pues seguimos. Seguimos hablando con el director provincial del Ministerio de Educación e Información Profesional, Miguel, señor, que afronta su primer mes de septiembre, inicio de curso, al otro lado de la barrera. Es profesor, evidentemente, y recientemente Comisiones Obreras presentaba un informe según el cual, para mejorar el horario del profesorado, según el cual los profesores... Se necesitaban 2.000 profesores en Ceuta para que pudieran atender 15 minutos a la semana a los alumnos. Casi 52 horas por semana para dedicar 15 minutos a cada estudiante es el resultado de ese informe que ha elaborado Comisiones Obreras. ¿Qué le parece ese dato? Bueno, es un estudio respetable y es un dato. Yo le puedo exponer otros datos, por ejemplo, que dan prueba fehaciente de los recursos que se están poniendo sobre la mesa. Estábamos hablando antes de los 3.000 y pico alumnos matriculados, seguramente en FP. En Ceuta, en cifras globales, estaremos rondando los 17.000 alumnos matriculados en todas las enseñanzas y el cupo este año de profesorado, que por cierto es de 22 profesores más que el curso pasado, es de 1.624. Si dividimos 17.000 entre 1.624, estamos a un profesor por poco más de 10 alumnos. Yo creo que nadie puede poner en tela de juicio el esfuerzo tan importante que hace el ministerio, en atención. Evidentemente todo es mejorable y siempre estamos, y yo estoy, siempre peleando, si podemos decirlo así, por mejorar los recursos, por obtener más. Pero yo creo que es importante el esfuerzo y estamos en buena línea. Ponen el dedo señalador en las horas que dedican, por ejemplo, a actividades administrativas. Los docentes en Ceuta. En Ceuta y en todos los sitios. En todos los sitios. En todos los sitios porque, evidentemente, yo he sido profesor y la parte burocrática siempre pesa al docente, que lo que quiere es entrar en su aula y ejercer su profesión de la manera más directa. Y el tiempo que hay que dedicar los profesores, una parte, y muchos los equipos directivos, tiene mucho que ver con la evaluación de todos estos recursos que se ponen en marcha. Evidentemente no basta con poner recursos permanentemente, sino también hay que evaluar el resultado que se ha obtenido de esos recursos que se están utilizando. Y en esa evaluación, evidentemente, pues hay que hacer estudios, hay que rellenar formularios y hay que tomar decisiones en base a los resultados para después poder seguir mejorando. Y siguiendo con ese sindicato, ha propuesto en su informe educativo la creación de un consejo escolar y la descentralización de la educación. ¿Cree que si se produce una mayor descentralización de la educación en Ceuta con respecto a Madrid, podría mejorarse la calidad de la educativa en Ceuta? Podría mejorarse y empiezo por el final siempre y cuando venga acompañado de los recursos necesarios, evidentemente. Si te dan más competencias es positivo, porque puedes tomar decisiones aquí de manera local y aquí, pues como hablábamos antes, somos los ojos y los sentidos de Madrid, pero podríamos tomar decisiones nosotros, sería mucho más rápido. Evidentemente acompañado de los recursos adecuados, si no excusamos de recibir nuevas competencias, si no nos dan recursos para implementarlas. Y respecto al consejo escolar de Ceuta, que es otra reivindicación histórica, se trata de la conversión del foro de la educación, que es un órgano que ya tenemos en Ceuta, consultivo, convertirlo en consejo escolar o integrarlo dentro del consejo escolar del Estado. En esto estamos trabajando y espero, ojalá tengamos noticias positivas en este sentido pronto, porque es una demanda de toda la comunidad educativa en Ceuta y así lo hemos trasladado y hemos emitido informes y bueno, estamos trabajando en ello. De todos esos trabajos que está llevando a cabo la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, ¿cuáles diría que son los retos para este curso? Bueno, retos hay para este curso y también a medio plazo. Yo quizá resumiría en tres retos principales. El primero es reducir la desventaja educativa, la brecha educativa que tenemos respecto al resto de la península y para ello hablábamos de estos recursos que se ponen en marcha para mejorar las competencias de lectura matemática y también reducir la tasa de abandono escolar. Otro reto, evidentemente, es la dual, el integrar lo que hablábamos también antes, a todo el alumnado en las empresas, en los organismos equiparados que puedan desarrollar esa educación dual. Y la tercera, de la que no se ha hablado nada, pero esto es una cosa que se está trabajando y muy duro por parte de los equipos directivos y la administración, es que se está cambiando el sistema de gestión educativa, lo que es la aplicación, el programa que sustenta la gestión económica y educativa y del alumnado en los centros. Hasta ahora el programa de gestión era Alborán, ahora se está implantando un nuevo sistema de gestión que se llama Fenicia, que es muy similar y comparte mucho de su estructura con el Seneca de Andalucía y el, no recuerdo cómo se llama el de Madrid, Comunidad de Madrid, pero bueno, se trata de un sistema más integral y como en todas las migraciones de software de gestión, en las instituciones conlleva un aprendizaje, una formación que se está realizando ahora a los docentes y sería el tercer reto, diría yo, en este curso. ¿Y cuáles son los principales cambios que va a aportar este nuevo sistema? Es un sistema integrado que tiene la gestión económica, la íntegra que antes se hacía por separado, la gestión de alumnado, la comunicación con las familias y bueno, es mucho más potente y actualizado respecto a lo que había. Pues Miguel Señor, director provincial del Ministerio de Educación, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas cuestiones vinculadas a la educación pública en Ceuta y el área que usted dirige en la ciudad. Muchas gracias, un placer. Mucha suerte en todos estos retos. Muchas gracias. El placer es nuestro. 10 de la mañana y 40 minutos, vamos a pasar por el salón de plenos que acoge, como les venimos contando, desde las 9 y media de esta mañana el pleno resolutivo correspondiente al mes de septiembre. En estos momentos interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan Sergio Redondo. La verdad que penoso, porque se supone que se están esforzando. Un año de la declaración de Ceuta y Melilla como zona de difícil cobertura. Sí, declaraciones, declaraciones, todo, declaraciones de cara a los medios de comunicación y de cara a la galería, pero sin aplicar medidas para remediarlo. ¿Para qué queremos tantas declaraciones? Y después hay un plan estratégico, se llevan cantidad de proyectos y medidas, pero ninguno se acaba aplicando. Y el problema lo padecen los ceutíes. Esa es la realidad que estamos padeciendo. Bueno, a la intervención del Grupo Ceuta ya no le voy a prestar mayor atención, porque están vinculados a ministras de esta categoría, a la señora Mónica García, a la extrema izquierda, y a ese cáncer, evidentemente, de la democracia, pero no solo un cáncer para la democracia, que es la extrema izquierda, sino también para la salud de los ceutíes, con este tipo de discursos y con este tipo de políticas. Con respecto al Gobierno, nos congratulamos de que nos apoyen la propuesta. Creo que no va en beneficio de vos, creo que va en beneficio de la salud de todos los ceutíes, que realmente es lo que nos importa. Pero tampoco pasaría nada si no nos apoyasen la propuesta. Lo que nosotros queremos es, como he dicho en mi intervención anterior, con respecto al calendario laboral, es que no se cierre ningún debate, no se cancele ningún debate. Aquí tenemos un problema muy grave, dramático, he dicho en mi exposición inicial, con respecto a los servicios sanitarios que se prestan en la ciudad de Ceuta. Y tenemos la obligación de insistir una y otra vez. Y en ese caso sí, señor Dúa, esto sí que hay que insistir. Hay que traerlo, si hace falta, todos los meses, incluso hasta plenos extraordinarios, para seguir insistiendo en cuestiones que afectan a todos los ceutíes, y que afectan a la salud, a la salud de nuestros conciudadanos. Así que no hay problema si usted la semana que viene o el mes que viene vuelve a traer otra vez esta propuesta. No hay ningún problema, porque esto sí es importante, porque esto también cuesta vidas. Estamos hablando de salud, que puede ser una salud ambulatoria, pero también de situaciones de vida o muerte, sobre todo en la que intervienen unos especialistas que no tenemos. Entonces, creo que es importante que este debate se repita hasta la saciedad con el objetivo de que escuchen el reclamo de todos los ceutíes, incluso de nuestros profesionales médicos, los que sí tenemos en Ceuta, para solucionar de una vez por todas esa crisis sanitaria que padecen todos los ceutíes. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señora Benzina, no tiene nada más que añadir. Por tanto, señora secretaria, sometemos el punto a votación. Son 12 votos a favor y 10 en contra. Muchas gracias, señora secretaria. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la necesidad de estudiar la posibilidad de creación de nuevos espacios recreativos. Bueno, pues como ven, se acaba de votar en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Vox en relativa de instar al Gobierno Central a poner en marcha incentivos económicos con los que mitigar la falta crónica de especialistas médicos y previamente se aprobaba, se daba del visto bueno, con 19 votos a favor y 3 en contra, del calendario laboral para el año 2025, el calendario de las fiestas laborales de la ciudad para el año 2025, que como les venimos contando aquí en La Pública y en Conectados, sigue el mismo modelo que en este 2024. En unos instantes abrimos el tiempo dedicado a la tertulia, al análisis, pero antes vamos a conocer, a ver, a mostrarles las imágenes que se veían a primera hora de esta mañana en las puertas a la entrada de las agencias de viaje, hoy en el segundo día de comercialización de los viajes del Inserso, que, como decimos, hoy era el segundo día en la que ya podían acceder a estos viajes las personas que no tenían prioridad, que empezaban a comprar estos viajes en la jornada de este miércoles. En unos instantes les mostramos más, ahora saludamos ya a nuestros contertulios y luego volvemos a la calle. Saludamos a Pepe Grosso, muy buenos días. Primera tertulia de la temporada, la semana pasada tuvimos que cancelar el jueves, así que bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal el verano, bien? Pues muy bien. Bueno, regular, estudiando mucho porque hice un cursito yo el año pasado de mal estudiante, pero de los malos, malos de verdad. Ya será menos. Y lo he tenido que ahora enmendar un poquito. Ya será menos, ya será menos. Y Joaquín Guzmán, muy buenas de nuevo. Buenos días. Hoy tenemos un tema apasionante. El mío, el que ha sido el objetivo de mi vida. Ahora lo contamos y ahora se lo contamos. Nos pide paso Ana Viaza. Nos vamos a la Plaza de los Reyes a celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. Ana Viaza, muy buenas de nuevo. Día Internacional y más aún Semana Internacional de las Personas Sordas. Por ese motivo, la Asociación Ceuti de Familias de las Personas Sordas ha salido a la calle porque el objetivo es sensibilizar, concienciar, enseñar sobre la realidad que viven estas personas y construir empatía. Ese es el lema, el eslogan en esta ocasión, este 2024. Construyendo empatía. Decimos nosotros qué será, porque hace falta todavía mucha empatía. Es así, Fran. Hola, buenos días. Sí, bueno, hace falta en general. Siempre necesitamos ponernos más en el lugar del otro. Y ante esta discapacidad, pues sí, porque como comento siempre, es una discapacidad que no es visible a la sociedad. Es una discapacidad, digamos, parece invisible. En el momento, una discapacidad de tipo motórica, pues es más visible. Pero esta, no, esta parece ser invisible y no es así. Realmente es una discapacidad que conlleva muchas barreras con las que se encuentran estas personas en su día a día. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, imagínate, ya digo, hay unos falsos mis creencias de que la persona sorda no habla. Y no es así. Hay personas con prótesis auditivas que se comunican como nos estamos comunicando nosotros ahora mismo. Pero sí que es verdad que también hay personas que utilizan la lengua del signo y se comunican a través de la lengua del signo. ¿Barreras que se pueden encontrar? Vamos a hacer cualquier gestión. Esa persona, si no cuenta con la figura del intérprete, que el intérprete cuando va al médico, cuando va a hacer una gestión de tipo administrativa a un banco, pues cómo se comunica. Y usuarios que utilicen prótesis auditivas, los centros educativos, los equipos de frecuencia modular, el FM, para que les llegue mejor la información, que quite el ruido de fondo, es que son muchas ayudas y muchos recursos que necesitan. Y que muchas veces no los tienen. ¿Notas, CEPAS, que se avance algo, aunque sea despacio, aunque el ritmo sea lento en los últimos años? ¿Hay alguna evolución que os permita mantener la esperanza de que las cosas cambiarán en un futuro no muy lejano? Sí, claro. Yo hablo de mis experiencias personales de que llevo la asociación. Sí que se ha avanzado muchísimo, tanto para un grupo como para el otro, tanto los que signan como los que se comunican con lengua oral. La figura de la intérprete cada vez está más presente. Ideal que estuviera 24 horas y en cualquier tipo de administración, entidad pública o privada. Y en los centros educativos, igual, ya los niños están contando con el equipo de FM, el ministerio se está haciendo cargo de prestarles este recurso. Entonces, la verdad que sí, que algo se está avanzando. Ahora, el mes que viene, empezamos ya también, bueno, vosotros lo sabréis, empiezan las compañeras para interpretar lo que es el informativo. Entonces, pues para nosotros, que la gente dirá, qué tontería, para nosotros es un paso enorme. La segunda edición de Noticias Teutas será asignada a partir de la semana que viene. Muchas gracias, Frank. Se avanza, pero nos queda mucho que aprender. Y a Cepas se ha propuesto, aprovechando esta semana internacional de los sordos, enseñar. Y para ello ha montado una gincana, Susana, que si tenemos cinco minutos, nos han dicho que en cinco minutos podemos hacer una prueba práctica de qué es lo que aquí se cuece y qué es lo que se puede aprender. Pues vamos a hacer la gincana, Sumaya. Cuéntame. Bueno, pues esto es el piso, ¿vale? El juego tradicional que hemos jugado muchas veces. Y tenemos dos partes. Una, te puede tocar lo que es la lengua de signos o te puede tocar las ayudas técnicas. Entonces, tú vas a tirar el dado. Voy a tirar el dado. El dos. Dos. Venga. Uno. Pisa primero. Ah, ¿debo pisarlo a la patacoja también? Sí, o da igual. Vale, uno. Pues venga, vamos. Lengua de signos. Lengua de signos, pues nos vamos. Nos vamos a donde tú me digas. Cuéntame. Pasas con mi compañera Gema, que os va a hablar un poquito de la lengua de signos. Y Gema, y a Gema la tenemos ahí localizada. Gema, me ha salido el 12 elegido lengua de signos, que me puedes contar aquí. Pues lo que yo os voy a enseñar hoy un poquito es el ácido lógico, ¿vale? Os voy a explicar y demás. Y lo único referente es decir que el ácido lógico lo usamos para decir nuestro nombre o algo en concreto, ¿vale? Usarlo como último recurso, porque... Estamos hablando, sería el abecedario. El abecedario, lengua de signos correctos, porque para lo demás, pues cada palabra tiene su signo. Entonces, para nuestro nombre, nombre específico, como último recurso, ¿vale? Quizás eso sea un mito también. Nos creemos que funciona exactamente igual, ¿no? Que la lengua de signos consiste en deletrear lo que se quiere decir y no es así. Así es. Muchas veces nos pensamos que con saberes ácido lógico ya sea lengua de signos, ya puedo hablar con cualquier persona y no es así. Es uno de nuestros mitos. Así que por eso, a ver si ojalá alguna vez podréis aprender con nosotros en los cursos y demás, por así también aprender la lengua de signos. Nos lo apuntamos porque deberíamos. Pues a ver, enséñame algo que yo sea capaz de aprender en no mucho tiempo. ¿Has hecho tiempo? Sí. Pues tenemos por aquí el... Vamos por aquí, mejor, sí. El ácido lógico, si quieres practicarlo un poquito y luego pues intenta decirnos nuestros nombres. Vale, vamos a mostrarlo y esto. Vale, por aquí. Bueno, pues me voy a ir, me voy a ser una mala alumna y me voy a ir a algo facilón. Me voy a ir a algo muy facilón. Y si quieres decir tu nombre o vamos a hacer un repaso rapidito y luego pues dice tu nombre, ¿vale? Está en la A. La A. Y la N. La N. Y la A. Y la A. Perfecto, es muy fácil. Perfecto, muy fácil. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, muy amable. A ti. Y ya pues podéis pasar por el siguiente taller que es el ahorcado y mi compañero ajecito. Vale, pues Ana se va al taller del ahorcado a ver qué podemos seguir aquí aprendiendo sobre las personas sordas que son en números absolutos más de un millón en toda España. Un 2% de la población vive en esta situación. Hola, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Siham. Siham. ¿Qué me puedes enseñar aquí? Cuéntame. La siguiente actividad que como bien puedes ver es el ahorcado tradicional parece ser, sin embargo tiene una pequeña peculiaridad y es que las letras no las tienes que decir en lengua de signos. Bueno, pues me he aprendido dos, me he aprendido dos, a ver si tengo suerte y me sale alguna. Genial. No hay que venir aprendido, aquí se trata de aprender, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Genial. Dactilología. Sí, como bien puedes ver tiene cuatro letras, es un sentimiento, a ver si lo adivinamos. Bueno, debo pedir una letra, ¿no? Si me sujetas la dactilología te lo agradezco, entonces voy a elegir la letra... La C, no está la C, bueno, casi ahorcada pero todavía tengo posibilidades. La O, muy bien, la O, vale, yo creo que me va a servir una que me he aprendido antes, que es esta, la A, me gusta este sentimiento, me gusta esta emoción. Voy a ir a... Oye, ¿cuánto se parece? Esta es la M, ¿cuánto se parece a nuestra letra M? Y me queda una, lo tengo claro, pero voy a... Ahí está. Uy, a ver. Exacto. La R. La R. Y es amor. ¿No habéis elegido esta letra, este sentimiento al azar? No, por supuesto que no, ya que enseñar esto implica amor por todo. Así se deletrea, pero ¿cuál es el signo, me decías? Este. Al corazón. Pues con mucho nos despedimos desde la Plaza de los Reyes y animamos a todos los que se pasen por aquí que no se queden con las ganas de saber qué es lo que está sucediendo, que se dediquen unos minutos a disfrutar de esta gincana que ha organizado a cepas con motivo de la Semana Internacional de los Sordos. Y nosotros nos unimos desde aquí al reto Construyendo Empatía, Ana, desde Plató, y le enviamos un saludo a toda la familia de a cepas y a ti, con el corazón. Esa conexión de Ana con la gincana, en esa actividad durante todo el día va a estar la Asociación Ceutí de Familias de Personas Sordas a cepas en la Plaza de los Reyes, concienciando, sensibilizando y buscando esa empatía. A las 12 será la lectura del manifiesto. Y ahora ya sí, abrimos la tertulia de hoy. Acabamos de hablar con el responsable de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación sobre diferentes cuestiones de actualidad vinculadas al ámbito educativo. Entre ellas hemos hablado sobre la alta tasa de abandono escolar temprana, la más alta de todo el país, con más del 21%, 21,2%, son 7,5 puntos más que la media nacional. Y otras cuestiones, por ejemplo, también sobre el plan que está diseñando el Ministerio de Educación para partir del mes de octubre, esa primera acogida a unos 60 menores solos, tras el repunte de la inmigración infantil-juvenil que se ha producido este verano. Aprovechando que está aquí Pepe Grosso, que en el 21 fue uno de los profesores que atendía a este colectivo y teniendo en cuenta que se va a basar en la experiencia de ese 2021 mejorada, nos gustaría que nos contara cómo fue esa experiencia, cómo es esa primera acogida desde el punto de vista educativo y cuáles crees que deberían ser, Pepe, las mejoras para este 2024. Pues me hace muy feliz que me digas que va a estar un poco basado, va a seguir la línea de lo que ya se hizo, porque bajo mi punto de vista, hombre, yo quizás sea parte interesada, pero bajo mi punto de vista tuvo unos resultados excelentes, excelentes. Entonces, si sigue esa misma línea de implicación por parte del profesorado, por parte de los centros donde están estos niños alojados de acogida, por parte de sus tutores, por parte de... En fin, si se rema, como en casi todos los aspectos de la vida, si todo el mundo rema en una misma dirección, pues tendrá los mismos resultados que fueron, francamente, extraordinarios. Yo tengo contacto con algún ex-alumno que ya está en la península y sigue en su curso estudiando y haciendo ya... Hay un chico que está haciendo un ciclo de grado superior ya y de vez en cuando me manda algún mensajito de sus logros y de sus éxitos. Entonces, ojalá vuelva... No hay motivos para que salga de otra manera, sino que vuelva a darse esa misma circunstancia que se dieron y que hicieron posible... ¿Y cómo es ese trabajo, ese día de hoy? A mí, francamente, es que me resulta apasionante. A mí me resultó... Al principio fue muy tentador y era una especie como de aventura. Yo no sabía a lo que me enfrentaba ni nadie, nadie lo sabía. Y al final, pues fue una experiencia maravillosa. Yo recuerdo... Hay una frase que se dice de Ceuta, que es cierta absolutamente, que aquí viene la gente llorando y se va llorando, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido ocurrió. Algo parecido ocurrió. Los profesores estaban un poco... Estábamos un poco a ver qué iba a ser aquello, ¿verdad? No sabíamos tampoco cuánto tiempo iba a durar y tal. Y al final, pues, nosotros lo pasamos muy mal cuando tuvimos que despedir el curso. Todos los profesores en la fiesta de graduación que hicimos en nuestro instituto, en el Instituto Avila, pasamos un mal rato por tenerlos que despedir. O sea, que fue una experiencia maravillosa. ¿Vas a estar en el equipo de este año? Pues yo empecé... No creo. No lo sé. Hombre, yo sí me lo ofrezco. Yo, fíjate, yo estaría encantado. Bueno, pero si ya está encaminado todo para empezar en el mes de octubre. Ya, ya, pero eso no depende de mí. Si dependiera de mí, por supuesto. Pero como no depende de mí, pues... Vamos, que se ofrece Pepe Grosso para continuar en ese proyecto. Pero vaya a ser que me inventaran un lío porque este tío está loco. No, no, yo estaría encantado, claro. Ojalá. Lo que pasa es que yo entiendo, no sé, que aquello cuando se hizo, se hizo antes de empezar el curso. Ahora ya se ha iniciado el curso. Entonces yo no sé si habrá algún tipo de dificultad. Yo tengo ya mis clases y demás. Entonces, pero vamos, yo estaría encantado. Y creo, creo, que cualquiera de mis compañeros también. Y si te dijeran, Pepe, tú que participaste en este... En el proyecto anterior, en el 21, ¿qué podríamos mejorar para mejorar esa experiencia que tenemos ya de hace tres años? ¿Qué dirías? ¿Qué recomendarías? Pues yo quizá haría un mayor hincapié en cuestiones que quizá se salen un poco de lo académico, de la enseñanza de la gramática, enseñanza de la lengua. Por supuesto, eso tiene que ser un pilar, porque de hecho es un programa casi exclusivo de inmersión lingüística. Y atendería, por ejemplo, a otro tipo de circunstancias más prácticas como puedan ser, sin, o sea, teniendo en cuenta siempre lo que estoy diciendo de la gramática, la matemática, en fin. Pero aparte, quizá algún apartadito, pues son muchas horas, de algo más práctico, más de calle, por decirlo de alguna manera, algo más útil en el sentido de aquí para mañana. Y también haría, por supuesto, mucho énfasis en educación ético-ciudadana, quizá porque yo, por deformación profesional, ¿no? Yo soy licenciado en filosofía y entonces es que la cabra tira al monte, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y además son niños que los reciben con mucho agrado y con mucha, en fin, mucha disposición. Así que yo creo que esos dos aspectos, por una parte, una educación ética. Y, por otra parte, algo práctico que les permita a ellos aprender una lengua, aunque no sepan su gramática y su... Aprender cosas muy inmediatas, yo creo que puede ser muy beneficioso para ellos. ¿Con qué pasión habla Pepe Grosso de este proyecto, de esta primera acogida, basado en su experiencia, Joaquín? Y tú, como docente también, ¿te gustaría trabajar en un proyecto de este tipo? A mí, claro. A mí, claro. Yo, uno de mis éxitos propios, que quizás no sepa nadie, es Mohamed Dumbia. Mohamed Dumbia es un chico que fue perseguido en Mali porque era nacido en Ghana, que llegó aquí a Ceuta bastante maltratado en todos los aspectos de la vida y que tuve la suerte de tener en lo que ahora es lo que entonces era la garantía social, que era una forma de poder iniciar a los alumnos para, digamos, el grado uno de formación profesional. Y Mohamed Dumbia se convirtió de ser esa persona desconfiada de tantos palos como su juventud había podido soportar hasta llegar aquí y una vez aquí también se convirtió en el alumno más interesado en aprender, el que se sabía todas las capitales del mundo. Los compañeros algunos que no tenían el mismo interés que él, se reían de él, para que le servían todas esas cosas y que consiguió trasladarse a Sevilla. De Sevilla se fue a Barcelona y allí está trabajando perfectamente en lo que a él le gustaba. Por lo tanto, cualquier programa con este tipo de alumnos, como con los discapacitados, que ha sido con el que yo he trabajado siempre, pues es más satisfactorio que con otros alumnos que pueden por sí mismos. Yo siempre lo he dicho, hay profesores que se vanaglorian de que su alumno fulanito es matrícula de honor en todo y yo siempre he dicho lo mismo. Los matrículas de honor son matrículas de honor con Paco, conmigo o con Pepito de los Palotes. Lo que realmente muestra la calidad de un profesor es el que no es matrícula de honor, sino el que hay que alegrarse de sus logros, aunque sus logros sean simplemente aprender a sonarse los mocos. No puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo Joaquín. En una entrevista casi llegando al verano que hicimos en las puertas del Instituto Avila con motivo del aprobado de algunos alumnos de Mendizábal, de la cárcel de Mendizábal, me preguntaba la compañera, me decía, ¿sabe mejor estos aprobados que los otros? Yo decía, pues con todo mi respeto para mis alumnos, claro que sabe mejor. En mi casa mi hermana, mi hermana mayor, y la menor también, pero bueno, mi hermana mayor era extraordinaria en las notas. Llegaba la pobre mía y nadie le preguntaba. Y cuando alguien decía, alguien se acordaba y le decía, niña, ¿qué derecho penal? Te dieron la nota y decía, sí, un 10. Y decía mi padre, ah, qué bien. ¿Tu hermana dónde vive? En Italia, ella es italiana. Bueno, puede ver la tele pública en redes sociales, como te escucha. Cuando sacaba yo un 7, porque yo en una fiesta en mi casa, bajaban los vecinos, hacíamos una tarta. Claro, te alegras más de la criaturita a la que le cuesta o la que tiene una circunstancia. Y como decías un 7, un 7. Yo llegaba con ellos, llegaba con una orquesta detrás, con un platillo, y ya sabía, mi padre te ha probado algo. Entonces, eso es fundamental. Una criatura a la que le cuesta mucho, que tiene que hacer un esfuerzo titánico, y que te aprueba en unas condiciones muy desfavorables con otros, que tiene, hombre, por favor, pues claro, que te alegra muchísimo. Y esto no se olvida nunca, no se olvida nunca. Por tanto, absolutamente de acuerdo, claro. Y también parece que Joaquín está en contacto con esa persona, con ese chico. Bueno, ya hace, ahora año y medio, así, porque te estoy hablando, yo me jubilé en el 2018. Y a este alumno lo tuve sobre el 2011, 2012, hace 12 años ya de él. Entonces, hace año y medio o algo así, que no me pone ningún mensaje. Y yo he tratado una vez de llamarlo y no me lo ha cogido. No sé si es que ha perdido el teléfono o tiene otro número, porque claro, en tantos años no. Ahora mismo no mantengo con él. Y en cuanto a, no sé si has estado pues de cerca o seguido de cerca, ¿cómo ha sido esa atención ofrecida a los menores no acompañados de mayores de 16 y menores de 18, que también tienen derecho, en este caso, bueno, pues a través de FP y demás? ¿Has tenido algún contacto con eso? No, no, ninguna. Ninguna, porque yo estuve muy atento de mis alumnos, de los que llevábamos. Y, pero con el resto, pues no, porque sencillamente es que ni siquiera, y es razonable que así sea, la privacidad de ello, por los motivos, no, son menores, la privacidad de ello pues se lleva muy a rajatabla. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, entrar en un instituto y conocer a alguien y decir, mira, este chico estuvo en ese programa, es que ni siquiera tienes acceso a quienes sean. Entonces, no, solamente con los que yo tuve relación durante todo un curso, que fueron mis alumnos, claro, y por supuesto me encantaría tener con todos, pero que va, no, claro, eso ya luego pues, hay dos, tres, con los que luego siguen manteniendo algún tipo de contacto, claro. Bueno, pues en este punto, permitidme que salude a una colega vuestra, que, bueno, pues a quien agradecemos que está aquí con nosotros en la televisión pública, ha hecho un esfuerzo enorme por llegar a Plató, entre clase y clase, Verónica Rivera, muy buenas. Buenos días, Susana. Docente y además investigadora, y nos interesaba mucho que estuviera hoy aquí, porque, bueno, este miércoles conocíamos ese último informe, del cual hablábamos con el director provincial, con el señor, señor, con Miguel señor, sobre la petición por parte del Consejo de Europa a las autoridades en su último informe sobre España, que se adopten medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguardar el Daría y su cultura en Ceuta. Y también apuesta por garantizar que su enseñanza y estudio se impartan en todos los niveles apropiados. Este informe se basa, bueno, pues entre otros documentos y entre otros informes por alguna investigación firmada por Verónica Rivera, y por eso nos interesaba mucho contar con su opinión tras la publicación. Pero antes nos vamos con Alicia Urbano, que nos pide paso desde el Paseo del Rebellín. Muy buenos días, Alicia. Susana, aún no he llegado al Paseo del Rebellín. Aún estoy en la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta, donde en estos momentos acaba de terminar la declaración de la acusada de apropiarse indebidamente de alrededor de 300.000 euros de tres notarios. Ha durado una hora y media en esta declaración y en ella ha recalcado varias veces y en reiteradas ocasiones que ella jamás cogió dinero de la caja y ni lo detractó de ninguna otra manera posible. En este tiempo, en esta jornada, se ha puesto de manifiesto el alto nivel de vida de la acusada. También se ha puesto sobre la mesa la facilidad, por decirlo de alguna forma, que tenía el programa contable óptima para facturas que un día estaban en el apartado de cobradas. Al día siguiente podían cambiarse al de facturas especiales y hoy mismo, 12 años después, se podía volver a cambiar como no cobrada. Eso era un punto en el que ella hacía hincapié para demostrar que tenía esa arbitrariedad del sistema. También ha contado diversas anécdotas. Una de ellas relataba que uno de los notarios le demostró en presencia de uno de los trabajadores de la notaría lo fácil que sería sacar dinero de esa caja sin que ella se enterara, por decirlo de alguna forma, la facilidad de acceso a la caja que estaba en el mostrador. La sesión se ha suspendido, detrás de la declaración de ella, se ha suspendido y se retomará el próximo día 11 de noviembre a las diez y media. Será entonces cuando declaren los peritos contables y la acusada tenga derecho a su última palabra. Muchas gracias, Alicia, por esta amplia información desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Seguimos en conexión. Pídenos paso cuando tengas más asuntos de interés que contarnos. Y ahora sí le preguntamos a Verónica Rivera, docente y además también es investigadora, sobre qué le parece ese informe en el cual el Consejo de Europa pide a las autoridades medidas inmediatas para la protección del Daría y su cultura en Ceuta y además también que se incentive la enseñanza y el estudio del árabe ceutí, que aquí hablan más del 40% de ceutíes. ¿Cómo recibes esa información, ese informe? Bueno, en primer lugar no me sorprende, no es la primera vez que el Consejo de Europa le da un tirón de orejas al gobierno local. Además, en el propio informe se hace referencia a que, pese a que ya en anteriores ocasiones ya se había dicho que era necesario apreciar, valorar, proteger el Daría, pues el gobierno de Ceuta no había hecho absolutamente nada y a la vista está. En cualquier... El Daría es una lengua que no está presente en los medios de comunicación, a los que también hace referencia este informe, en la escuela, tanto para el alumnado arabófono como para el que no lo es. Y bueno, yo considero que es muy necesario, es un tirón de orejas muy necesario. ¿Solamente al gobierno de la ciudad? En este caso, por ejemplo, al Ministerio de Educación. El Consejo de Europa hace referencia a las autoridades locales y a la... No sé... Supongo que el Ministerio de Educación, que también es el que tiene competencia... Por eso lo digo. También, evidentemente, también tiene que tomar cartas en el asunto. Sobre todo si hablamos de educación, que depende directamente de él. Pepe, a ti te sorprende, dice que no le sorprende ese tirón de orejas. ¿Crees que se debe proteger el Daría y también incentivar la enseñanza en esta lengua? Y apreciar, y apreciar. Yo antes de entrar estaba escuchando a Miguel Señor, y estoy muy en consonancia con lo que dice, de que cualquier elemento comunicativo que me acerque a mí como docente, al alumno, pues bienvenido sea, claro, solo faltaba. Entonces, de hecho, él incluso hacía mención a que había estado haciendo cursos, ¿no?, para poderse comunicar. Claro, cualquier elemento comunicativo que a mí me sirva para acercarme a un alumno, pues yo estaba absolutamente dispuesto y encantadísimo. Y aparte, aprecio mucho la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Es decir, que yo lo veo siempre, 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 en todo caso, como un enriquecimiento. Disculpa, Susana, un segundito. No solamente hablamos, como he dicho anteriormente, de la población que no conoce el Daría. Cuando yo digo que es necesario, me refiero también a la población arabófona. De hecho, yo lo observo diariamente en las aulas, ¿no? Cada vez el alumnado tiene menos referentes en Daría, por lo tanto, tiene más desconocimiento del idioma. Eso es algo que también, por desconocimiento de la población monolingüe, tendemos a pensar que existe una variedad que todo el mundo conoce, que domina con igual profundidad, pero no es así. Es decir, cuando hablamos de proteger, de valorar y de apreciar y de enseñar también el Daría, hablamos de la población arabófona también. Ahora te pregunto cómo podríamos hacerlo y seguir estas recomendaciones del Consejo de Europa, pero antes quisiera conocer la opinión de Joaquín Guzmán, que está aquí escuchando muy serio. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo pienso en esto. La cultura, el idioma, la madre, la infancia, son la patria de las personas. Vivimos en un país donde hay libertad de cultura, aunque haya una lengua oficial y otras cooficiales, y yo creo que la diversidad, como dicen mis compañeros, es lo más rico que existe. Es decir, nadie se opondría a tomar medidas para que no tuviésemos el último mohicano. Entonces, desde el punto de vista cultural, para mí es más valiosa una lengua que hablan dos personas que una que hablan 600 millones de personas. El castellano y el inglés son preponderantes en el mundo de la tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que es una obligación que quizás ahora, por la coyuntura política de Ceuta, se pueda llevar a cabo el cuidar las culturas y las lenguas minoritarias como un verdadero tesoro que son de esas personas que ven en esa lengua, en esa cultura, su patria. No sé si lo he explicado. Perfectamente. Y me sumo a todo lo que has dicho. ¿Y qué herramientas? ¿Cómo se podrían llevar a cabo estas recomendaciones? ¿Qué medidas podríamos poner en marcha para proteger el Darilla? Bueno, pues para empezar, tanto personalmente como cuando hablamos de Darilla, yo sé que siempre solemos hablar de Ceuta y Melilla. Y a mí me gustaría también incluir aquí el Tamazic porque el Consejo de Europa también hace las mismas recomendaciones. Y aunque la situación en Melilla es diferente porque allí parece que hay más acercamiento. De hecho, se van a celebrar próximamente unas jornadas divulgativas, cosa que también, entroncando con la respuesta a tu pregunta, estaría bien. Primero, una jornada informativa sobre qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, tenemos que saber qué vamos a enseñar, qué vamos a proteger. Tendría que haber un organismo que velara por la lengua, que dijera, estas son las estructuras gramaticales de la lengua, esta lengua se construye de esta forma, porque no tenemos, no estoy hablando de Real Academia ni mucho menos, pero sí un organismo que se encargara del estudio de la lengua. Y después, por supuesto, enseñarla, tanto mostrarla, tanto en medios de comunicación, que tampoco tenemos una muestra de Darilla en medios de comunicación, como en la escuela. Cojo el tiro de orejas, ¿eh? Más que nada también por otro hecho que, por obvio, yo creo que muchas veces no se habla de él. Y es que cuando hablamos de la comunidad, de la diversidad lingüística y de la protección de la comunidad, hablamos de que, en cierto modo, se están conculcando los derechos lingüísticos de una comunidad muy extensa en Ceuta. Y yo creo que es para reflexionar y hacernoslo mirar un poco, ¿no? Este estudio habla del más del 40%, el porcentaje de Ceutí es que habla bastante más, bastante más, dice. A ver, ¿no? Casi la mitad, diría yo. Pero bueno, tampoco lo digo como lingüista, pero también está claro, ¿no? Que vamos paseando por la calle y escuchamos hablar en Darilla casi en el mismo porcentaje que en castellano. Pepe, ¿qué herramientas, qué medidas pondrías en marcha tú? Ya que estás de acuerdo en que hay que proteger al Darilla, ¿se te ocurre algún plan? No, 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 no se me ocurre ningún, ni menos delante de Verónica que lleva muchísimo tiempo estudiando esto. Así que se me ocurre simplemente algo muy simplón, pero que al mismo tiempo quizás sea lo más potente, que es quererla y apreciarla y estar abierto a enriquecerse con todo lo que, o sea, amor, amor. Yo vuelvo a repetir, perdón, me hago muy pesado, con lo de filósofo, la etimología de filosofía es amor a la sabiduría, y esto es sabiduría para mí, y en tanto que sabiduría para mí, ámese, no tengo herramientas. ¿Y tienes alguna herramienta tú? Corazón y amor, no tengo herramientas. Yo reconozco que soy un ignorante en estos temas, pero yo buscaría algún organismo que cuidara de Sedarilla. ¿Por qué? Pues porque yo, que soy, repito, un ignorante en estos temas, en mi época de docente, observé que hay determinadas palabras que por la extracción social de los antepasados, antepasados, de los niños que yo tenía, desconocían que existiera en Darilla. Por ejemplo, la palabra lago, a mí me llama la atención, que no tiene una palabra para designar los lagos, el Darilla. Se designa con una palabra que creo que está más así, que es agalmán, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cuidado, de que vaya, digamos, haciéndose una especie de bademeco, no sé cómo se llama. Sí, pero claro, obviamente, si hablamos de un organismo que vele por la lengua, el lésico es fundamental. Exactamente, entonces, un organismo que vele de ir integrando qué palabras son las idóneas para sustituir a esas que el Darilla Ceutí no tiene, porque precisamente las personas primeras, que son los antepasados de los hoy Darillos parlantes, tenían una escasa cultura y no tenían acceso a ese tipo de palabras. Me gustaría hacer otra pregunta a Verónica Rivera, pero antes vamos a despedir y a dejar libre a Pepe Grosso, que acaba de recibir una llamada y tiene que incorporarse directamente a su instituto. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima tertulia. ¿Me dejas que diga una cosa antes de irme, que me encantaría poderla decir? Sí, he escuchado antes a Miguel, es que yo creo que es justo, es justo hacer este tipo de comentario. Normalmente, los cargos de dirección, cargos administrativos, cargos políticos y demás, normalmente tienen, no sé, tienen, provocan una cierta reacción. Ha hablado Miguel el señor hace un ratito de que uno de sus proyectos es la brecha digital, acabar con la posible brecha digital, hablaba de brecha digital, ¿no? Simplemente, rápido, 30 segundos. Hicimos un vídeo motivador para los alumnos cuando llegó el COVID y hablaba yo con Miguel, me contaba Miguel en privado, me decía, es que esto no vale, no vale. No era ni director provincial ni tenía idea de llegar. Bueno, no sé si tenía idea, pero hace muchos años. Y me decía Miguel, me decía, esto no vale, no vale porque es que nosotros estamos ahondando en esa brecha digital. Mandamos vídeo a nuestros alumnos desde casa, unas casas preciosas, muy bien equipadas, con ordenador de mesa y al lado, además, un ordenador portátil. Y es que esto no les llega como mensaje a ello porque es que es otra realidad completamente diferente. Entonces, ese problema de la brecha digital, quiero decir que antes de que el director provincial fuera director provincial, ya lo tenía muy presente. Ya lo tenía presente. Pues gracias también por ese comentario, esa anotación antes de irte. Gracias por tu presencia. Te vemos la próxima semana. Encantadísimo. Encantadísimos estamos. Muchas gracias. Y ahora sí le vamos a preguntar a Verónica Rivera sobre, le hemos pedido qué herramientas, qué medidas se podrían llevar a cabo para la protección del Darilla. Y ahora quiero preguntarle qué herramientas se podrían poner en marcha para garantizar que su enseñanza y su estudio se impartan en todos los niveles. Bueno, primero, el informe del Consejo de Europa hace referencia a profundizar en su conocimiento mediante medidas o clases de tipo incluso extracurricular. Estaríamos hablando, para empezar, de que tuviera presencia en la escuela, o bien, se me ocurre, o por la tarde o como una hora de asignatura optativa. Ajá. Y yo no lo vería mal para que tanto, insisto, tanto alumnado arabófono como no arabófono acudiera a aprender. También tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que el alumnado arabófono en general tiene un, yo lo llamaría doble complejo de inferioridad lingüística, y es que no valora realmente su lengua, su lengua materna, no la aprecia. No la aprecia, y en cierto modo, el resto de la población hemos sido culpables de ello, porque siempre estamos diciendo, no, pero como es una lengua que no se escribe, con lo que no estoy de acuerdo, por cierto, como es una lengua de segunda, ellos mismos piensan que su lengua, los hablantes nativos de Darilla, piensan que su lengua no merece tanto. No merece ser, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a aprender en esta clase? Yo lo he hablado con mis alumnos, además hoy precisamente, que es el Día Europeo de las Lenguas, y hablamos de eso, del cierto complejo de inferioridad respecto al árabe, digamos, al árabe fosja, como respecto al español, entonces primero habría que terminar con eso. Y la inclusión en el aula perfectamente podría ser como actividad extracurricular, como bien dice el Consejo de Europa, o bien como asignatura optativa. Y explícame eso, de que no estás de acuerdo con que solamente es una lengua oral, que no tiene versión escrita. Bueno, no hay más que darse un paseo por las redes sociales para ver que hay personas que alternan códigos, que también me gustaría decir que cuando lo que habitualmente llamamos o calificamos mezclar lenguas, realmente no es mezclar, es alternar. Es hablar utilizando estructuras del español intercaladas con otras del Darilla. Esa alternancia se observa perfectamente en las redes sociales. En las redes sociales vemos que muchas personas comienzan un mensaje en español y lo terminan en Darilla, o al revés. Sobre todo, todo lo que es de tipo afectivo, las felicitaciones, eso se suele escribir, se suele escribir en Darilla, con caracteres occidentales, pero en Darilla. También eso, disculpa, también eso sería función de este organismo que decimos. Primero, establecer un código propio del Darilla, que estaría en este caso formado por las letras del alfabeto español, a la que habría que sumar algunos números que se utilizan como letras. No sé si lo has visto alguna vez, pero el famoso número 3, que corresponde a un fonema del árabe que no tenemos en castellano. Entonces, esa AIN, o que no sé, bueno, como intento pronunciarla lo mejor que puedo, eso correspondería a un fonema. Entonces, realmente vemos que sí, que sí que se escribe, que la gente sí escribe en Darilla. Pues también habría que estructurarlo de alguna manera. Y como lingüista y como investigadora de este asunto, ¿se va a dar algún paso a partir de ahora, después de este informe? ¿Váis a continuar, imagino, con la investigación? Pues mira, en el mes de junio pasado, en Basilea, en Suiza, celebramos un congreso organizado por la Universidad de Basilea, que se llamaba El Español en África, pasado, presente y futuro. Y allí, la verdad es que fue bastante motivador, porque nos reunimos, expertos de toda Europa, bueno, en general de todo el mundo, porque también vino gente de Estados Unidos. Y entonces hablamos de relanzar esto y de tomar medidas ya un poco más serias, más allá de escribir un artículo o publicar algo. Y bueno, tanto el profesor Mohan Tilmatin, de la Universidad de Cádiz, que trabaja sobre el Bereber, el Amazigh, en Melilla, como yo, o como Hamet Abdelá, que también se ocupa bastante de este tema, pensamos lo que te he dicho anteriormente, tanto unas jornadas de divulgación, como ya una propuesta, elaborar una propuesta, a ver si es posible que por lo menos establezcamos ya unas bases. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas impresiones y también todas estas cuestiones tan interesantes que forman parte de tu día y de tu investigación. Antes de despediros, quiero preguntaros dos cosas muy brevemente, de las cuales también hemos estado hablando con el director provincial. Por un lado, ¿cómo creéis que podríamos empezar a bajar esa tasa tan alta de abandono escolar temprano, Ceuta en cabeza, la de todo el país, con un 21,2%, 7,5 puntos por encima de la media nacional, Joaquín? Bueno, no creo que lo comparta mucha gente, pero yo parto de la base de que quien tiene éxito no abandona. Por lo tanto, ¿quiénes abandona? Los que fracasan, de alguna manera. ¿Qué le ofrecemos a las personas que fracasan de alguna manera? Pues en los casos más graves son aquellos chicos que no llegan a obtener ni siquiera el graduado, ¿verdad? Entran en esa FP. En la FP en la que entran, sea peluquería, sea cualquiera de las familias, tiene una parte práctica que no creo que sea problema para ninguno. Pero luego la parte teórica, seguimos insistiendo en que estudien de memoria lengua matemática e incluso física o incluso las 17 maneras que hay de dar masajes capilares, que eso ellos no quieren. Bien, han fracasado precisamente porque son incapaces de concentrarse en estar delante de libros con cosas tan abstractas. Por lo tanto, lo hacemos... Oye, ¿estáis de acuerdo en todo? Lo comparto totalmente, la metodología es fundamental. Los volvemos, por tanto, a hacer fracasar. Y ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que ese fracaso escolar en Ceuta y ese abandono, mejor dicho, ese abandono también tiene que ver con el matrimonio temprano, que ha sido algo muy frecuente, cada vez menos, gracias a Dios, entre la cultura musulmana y también en la cultura, digamos, entre comillas hispana, si me lo permitís, pero de bajo nivel. Entonces, esos dos aspectos son los que hacen, desde mi punto de vista, que haya un abandono temprano. Por lo tanto, el segundo, que es el del matrimonio temprano, la propia naturaleza de la sociedad lo va a ir retrasando y, por lo tanto, no van a abandonar tanto por eso. Pero el primero es fundamental. Entonces, se necesita un cambio metodológico importante en ese tipo de curso. Hablaremos otro día del cambio metodológico necesario. Para mí la ratio es fundamental. ¿La ratio? La bajada de la ratio es fundamental. Tenemos aulas masificadas y se nota mucho porque la enseñanza no puede ser tan individualizada como debería. Y, por supuesto, estoy ahí totalmente de acuerdo con Joaquín, la metodología. El cambio metodológico que llevamos años y años hablando de él y diciendo que es necesario hacer las cosas de otra manera, pues sería fundamental. Y sí o no, con motivo de la presencia de tres docentes ahí, queremos saber cómo es hoy el grado de respeto que hay a los docentes. Se habla en la calle muchas veces, es que hoy no hay respeto a los maestros, a los profesores. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que se ha respetado? Yo pienso que sí, que sí se respeta la figura del maestro, del profesor. Yo pienso también que sí, que se respeta la figura del profesor, que es respetable. Exactamente. Pues lo hemos preguntado en la calle. Ahora escuchamos las respuestas. Antes, os doy las gracias por compartir con nosotros este momento y vuestro conocimiento en este área. Y les invitamos a que vuelvan la próxima semana o los siguientes, cuando puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y ustedes, ¿creen que los profesores, los docentes, los maestros son respetados ahora mismo actualmente en las aulas? Estas son las respuestas que hemos recogido en la calle. Unitariamente, sí. Otra cuestión es la educación pública, que necesita un poquito de más esfuerzo. Y el respetar también es dedicar presupuesto. Yo creo que sí se respeta, ¿no? Pero vamos, que también lo hay, que no lo respeta. Yo creo que no tanto. Hoy la juventud está un poquillo con los docentes, con sus padres y madres. Parece como que no lo valoran mucho. No le hacen mucho caso. Creo yo. En estos tiempos, ahora mismo, no, la verdad. Se ha educado muy malamente o se está educando muy malamente a los niños. En plan, para que no se respete la figura del docente. Porque antes, en nuestros tiempos, en plan, yo también soy joven, pero nosotros respetábamos más a los profesores que antes. Porque yo a lo mejor cuando era pequeño iba a casa y daba quejas. El profesor me regañaba o algo y me regañaban en casa. Ahora pasa todo lo contrario. Viene cualquier niño que son malos, son más malos que nosotros. Y le dice, por ejemplo, el profesor me ha regañado. Y te encuentras que vienen los padres a liárselos a los profesores, intenta agredirlos, tal. Y yo qué sé, yo pienso que no debería de ser así. Porque el docente puede ser, se puede considerar como un segundo padre. Bueno, yo creo que sería mutuo, ¿no? Tendrían que estar los docentes por los alumnos y los alumnos por los docentes, creo yo. Porque, vamos, hay muchos niños que han tenido problemas con los docentes, aunque no querramos reconocerlo muchas veces. Bueno, yo creo que cada vez más, yo creo que los hijos, los padres los tienen demasiado sobreprotegidos. Y ya yo creo que falta un poquito más de educación, sobre todo de... O sea, antes como que el profesor era como una figura mucho más respetada, tanto por los alumnos como por los padres. Yo creo que cada vez más, por ejemplo, cuando a veces hay una discusión, ¿no? Entre el alumno y el profesor, muchas veces acaba interveniendo el padre y ahí acaba al final generando un conflicto que yo creo que tendría un poquito más que separarse y al final yo creo que el profesor también se tiene que respetar como figura también de orden dentro del aula. Si los profesores respetan, ¿nosotros también a ellos? Pues yo creo que en general las figuras de autoridad, sean profesores o policía, pues ha bajado un poquito el nivel de respeto. Yo creo que en general aún la mayoría de la gente sigue teniendo, bueno, ahora hablamos de padres, ¿no? Yo creo que los padres siguen teniendo cierto respeto y la mayoría yo creo que van a hablar con el docente de sus hijos con amabilidad y con educación. Pero bueno, siempre hay una minoría que a veces puede parecer que es creciente, que es un poco menos respetuosa. Bueno, hay que estar en ellos, no sé. Deben de respetar a uno y a otro, los dos. Yo creo que sí y que no. Pues yo creo que sí, respetan, según los valores que tengan en la familia. Según los valores, los valores familiares, vale el respeto, pues creo que sí. Si no hay respeto, el respeto no lo transmiten para la escuela. ¿Respetado? Poco, poco, porque tengo familia que son docentes y algunos padres dejan mucho que desean y los niños, pues bien los padres también. Así que ahí hay que poner un poquito más de... Antes se pasaba la gente y ahora como que no llega, hacen que es mal. Depende mucho de la educación que han tenido los niños, supongo. Yo pienso que en general sí, debemos tener un contexto de la docencia, que es una parte importante de nuestra sociedad. Los docentes merecen todo nuestro respeto porque forman parte de lo más importante que tenemos, que es la educación de nuestros hijos, la formación. Así que yo pienso que en general sí, aun cuando haya casos en los que no se respete. Pero creo que sería importante que en aquellos casos en los que ocurren estas cosas llamemos la atención para que se pueda solucionar de la forma más rápida. Pues bueno, los alumnos respetan a los profesores siempre y cuando los profesores se comporten con los alumnos. Bueno, hay veces que los profesores sí vacilan y se pasan delitos y también los alumnos pues también. Esas son las respuestas de las personas que nos hemos encontrado en la calle y las que les vamos a mostrar ahora las de los participantes en la encuesta en nuestras redes sociales. No sé si podemos ver esa pantalla en la que responden el 42% entiende que hay muy poco respeto a los docentes, un 10% sí, por lo general hay respeto, no como antes es la respuesta del 41% y por supuesto dice el 8%, por supuesto nos decían los docentes que acaban de pasar por conectados. Y continúa la conexión, una conexión que nos lleva ahora sí al paseo del Rebellín, al ICE Urbano. Allí comisiones obreras y UGT han puesto, instalado una mesa informativa para explicar a la ciudadanía su reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Muy buenas de nuevo, cuéntanos, ¿qué ambiente se vive ahí en esa mesa informativa? Muy buenas Susana, pues ahora sí, ahora sí estamos en el paseo del Rebellín a las puertas de la Confederación de Empresarios de Ceuta donde comisiones obreras y UGT han salido a la calle para informar a la ciudadanía sobre esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media que aún está en el aire. Nosotros nos hemos venido para hablar con los secretarios generales de ambas centrales sindicales, con Juan Carlos Pérez y con Emilio Postigo, estamos con ellos a ver qué nos cuentan sobre la situación. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. Emilio, ¿cuál es la situación ahora mismo con esa reducción, esta negociación? Como ya anunciamos el martes, pasado martes en rueda de prensa, estamos aquí haciendo una campaña para que la ciudadanía conozca cuáles son los motivos por los cuales reivindicamos desde los sindicatos el reducir la jornada laboral sin perder el salario a 37 horas y media. Queremos que sepan cuál es la motivación, aunque es una cuestión que se está hablando a nivel nacional porque hoy se están habiendo concentraciones en todo el país y bueno, esperamos que entiendan cuál es el motivo y el por qué entendemos que la riqueza tiene que haber un mejor reparto donde todas las personas puedan vivir un poquito mejor. Ese es uno de los motivos principales. ¿En qué punto se encuentra la negociación? En el punto muerto. Es muy gracioso el artículo de la Confederación de Empresarios de hoy, aunque de gracia no tiene nada, porque estamos hablando de cosas muy serias como son los derechos de los trabajadores, cuando dice que estos temas se arreglan a través del diálogo social y la negociación colectiva, cosa que llevamos pidiendo años y no existe. Es decir, en Ceuta no hay negociación colectiva. Los grandes sectores como comercio, hostelería o grandes sectores como la sanidad privada no tienen ni convenio colectivo y no tienen los trabajadores ningún tipo de derechos, nada más que los básicos que marca el Estatuto de los Trabajadores. Luego, le pediría a la presidenta de la Confederación de Empresarios que se tomara esto más en serio, que no solo pida reducciones fiscales, sino y que abogue, que luche, como estamos luchando nosotros, por el bienestar y el derecho de los trabajadores. Emilio, ¿plantea ahí movilizaciones? Bueno, estamos esperando respuesta por parte de los empresarios. Parece ser que se reanuda la negociación en los primeros días de octubre. Hay una nueva propuesta por parte del Gobierno, que es la bonificación a las pequeñas y medianas empresas sobre las contrataciones indefinidas. Esperemos que recapaciten y que sea un acuerdo tripartito, que es lo que queremos las partes, que haya un acuerdo no solamente con el Gobierno, que está dispuesto, sino también con los empresarios. Porque luego, como sabéis, esto tiene que ser refrendado en el Parlamento y lo que queremos es que hayan partidos políticos que no se aprovechen, de que los empresarios no quieren para votar en contra. Por lo tanto, creemos que haya un acuerdo sobre este tema y esperemos que los próximos días seamos capaces de, entre todas las partes, hay un acuerdo. Que ahora mismo los empresarios están cerrados, aunque no. Pero tengo confianza de que esto al final llegue a buen puerto. En caso de no haberlo, supongo que salís a la calle, ¿no? A hacer concentraciones ya no solo a nivel informativo. Claro, claro. En caso de no haber ningún tipo de acuerdo, que no se sienten a las mesas de negociadoras y no haya acuerdo, pues aparte de este día de hoy, en el cual estamos informando a la ciudadanía, esto se está haciendo en toda España, y la reivindicación clara de las 37 horas y media, pues habrá movilizaciones de otro tipo. Podemos llegar incluso a una huelga. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nosotros seguiremos pendientes, como no puede ser de otra forma, y dándole difusión para que todos los ciudadanos conozcan el punto en el que se encuentra esta negociación y reivindiquen los derechos que tienen. Pues muchas gracias, Alicia. Precisamente tenemos aquí a la presidenta de la Confederación de Empresarios, a quien le vamos a pedir que responda a esas preguntas que le han lanzado públicamente los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Arantxa Campos, buenos días. Buenos días. Ha seguido en directo unas preguntas que le lanzan directamente a la presidenta de la Confederación de Empresarios. Por ejemplo, el secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, decía que, bueno, pues pedía a la presidenta, Arantxa Campos, que se tomaran en serio estas cuestiones sociales, los derechos sociales de los trabajadores, y también, bueno, Comisiones Obreras, volvía a recordar el tema de los convenios colectivos en turismo, en comercio y hostelería. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por lo de la jornada, la reducción de jornada a 37 horas y media. Yo lo que quiero es que, bueno, un poco todo el mundo entienda lo que supone para un empresario la reducción de jornada a 37 horas y media. Si nosotros cogemos un, en Ceuta hay un 30% de hostelería y comercio, pues seguro que alguien conoce un autónomo que tiene un trabajador y que tiene una tienda. El trabajador probablemente se encargue, durante las 40 horas semanales que abra el comercio, de atender al público, y el empresario atenderá al público y además hará, bueno, pues toda la tarea administrativa que tiene, pues de hacer pedidos, pagar facturas, entregar nóminas, pagar nóminas, pagar seguros sociales, ir al banco, todas esas gestiones del BAC que está normalmente en las tareas de un empresario. Cumplir con el acoso laboral, prevención de riesgos laborales, bueno, la tarea, tener por supuesto al día su licencia de apertura, bueno, todas las tareas que tiene un empresario, además del problema que tenemos de la unión aduanera, de la aduana que si te retienen un pedido, tal. Entonces, bueno, el empresario trabaja sus ocho horas, el trabajador ahora le cogemos y le decimos 37 horas y media. Entonces, esas dos horas y media, probablemente, que tiene la apertura de la tienda, pues el autónomo será el que cubra a ese trabajador y trabajará sus 40 horas, más luego lo que no le haya dado tiempo de hacer mientras esas dos horas y media, lo que no le haya dado tiempo, pues lo tiene que trabajar además. Entonces, lo que conseguimos es que el autónomo pequeñito, pues en vez de 40 horas a la semana, si acaso conseguía hacer solo 40 horas a la semana, pues que trabaje 42 y media. Eso es, en el caso de uno pequeñito que tenga un empleado. Cargamos sobre el empresario esas dos horas y media. Ahora, vamos a imaginar uno que tiene 16 trabajadores. 16 trabajadores que tendríamos que contratar a una persona más. Si esa persona más la contratamos a salario mínimo interprofesional, serían 22.000 euros más. O sea, yo tendría mi cuenta de resultados a final de año, mire, señores, yo todo esto me ha costado 22.000 euros más. Una empresa que tenga unos 50.000 euros más o menos de beneficio, que le quiten 22.000 euros, bueno, pues se queda con un beneficio que puede ser el salario de cualquier trabajador más o menos cualificado. Para eso, bueno, nos vamos todos a trabajar con otro y nos hemos quitado el problema. Muy brevemente, porque ya estamos llegando al final de esta conexión con la actualidad local, siguen reiterando en que esta medida, este cambio, esta reducción de la jornada laboral de 37 horas y media afectaría aquí en Ceuta el 99% de las empresas. Lo que dice la COE, los datos de COE, es que esto afecta principalmente a las pequeñas y microempresas. Micro y pequeñas empresas. Y en Ceuta el 99% de las empresas son micro y pequeñas. ¿Qué le parece que hayan llevado estas movilizaciones a la puerta de la sede de la confederación? Aquí lo que no se entiende es que hace, en el 23 se reúnen los sindicatos y la patronal para la ANC. Es como un acuerdo marco en lo que se deben basar todos los convenios colectivos. Dicen, bueno, los jefes. Venga, los jefes de todas las organizaciones nos sentamos y decimos, a ver, ¿qué es bueno para los trabajadores y para las empresas a nivel general? Hacen una serie de acuerdos en la que no se habla absolutamente nada de la reducción de horarios. Porque esa reducción de horarios se deja siempre a los convenios colectivos. Siempre a la negociación del empresario con el trabajador de forma colectiva. Y ahora te vienen, porque a la señora Yolanda Díaz se le ocurre que hay que bajar la jornada laboral, vienen con una cosa nueva, aparte de la que hemos firmado hace un año. Y lo que firmamos hace un año era para el 23, 24 y 25. Bueno, pues a partir del 25, cuando ya hayamos cumplido lo que hemos firmado, del 23, 24 y 25, pues ya nos pondremos a afrontar nuevos retos. Pero lo que no podemos hacer es un acuerdo marco para que al año yo se me ocurre otra idea y todo lo que he hecho, ¿qué hacemos? Lo tiramos, lo dejamos, porque en esa negociación, en ese acuerdo marco, decíamos unas subidas que nos parecían más o menos razonables. Pero es que esas subidas más o menos razonables ahora se convierten en esas subidas más un 6 y pico por ciento que es lo que supone la bajada de la jornada laboral. Y ahora en este debate sobre... Y estamos en un 11 ya. Ya estamos en un 11. Y en este debate ahora entra en escena la jornada laboral a cuatro días. Sí. ¿Qué opina de esa propuesta a la que se abre a negociar el Partido Popular? Pues yo sinceramente pienso que es que somos todos muy tontos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos trabajado siempre cinco horas? O sea, ¿por qué hemos trabajado cinco días a la semana cuando resulta que es mejor trabajar cuatro? Pues vamos a ver, yo... Y eso puede ser en determinados sectores que efectivamente deberían estar ligados a la negociación colectiva. Pero ahora de repente dicen que una tienda que abre cuatro días va a ganar más que si la abre cinco. Pues yo... A mí no me salen los cálculos. Porque hay empresas de comercio que abren los sábados, abren los domingos, lunes, martes, miércoles. ¿Y por qué? ¿Y por qué abren tantos días? Si con cuatro ya podrían hacer todo lo mismo que hacen en esos siete días a la semana que abren. ¿Para qué tienen turnos? ¿Para qué tienen tantos trabajadores? Es que a lo mejor es que no somos todos muy listos. Y ya para ir finalizando, que como digo, tenemos poco tiempo de conexión y tenemos otras cuestiones que mostrarles desde la calle con respecto a la renovación, a la negociación para cambiar y actualizar los convenios colectivos de sector, de hostelería y de comercio. ¿Cómo está ahora mismo el asunto? Señalan los sindicatos a los empresarios constantemente de tener paralizada esa situación y tener unos convenios muy anticuados. En el caso de la hostelería de hace más de diez años. ¿Cómo está el asunto ahora mismo y por qué no se avanza? Pues yo creo que no se avanza porque no quedan. Vamos a ver. Se ha aprobado. El convenio del metal, el convenio de limpieza nada más llegar yo. El convenio del transporte. Todos, oye, que no vivimos en Cincinnati o en Nueva York, donde no nos vemos todos. Es que nos vemos todos todos los días. Así que lo que tenemos que hacer es quedar. Ellos ya han mandado su plataforma. Yo lo que le insisto a los empresarios es que hagan una contrapropuesta a la iniciativa que tienen los sindicatos. Eso se estudia, se queda un día y empezamos a negociar. Y aquí negocian los presidentes de las asociaciones de cada uno de los sectores. Lo que tienen que hacer es que da, coger al presidente y decir, vamos a ver, nos ponemos. La confederación, o sea, lo que es el personal de la confederación, está totalmente disponible para cuando ellos se quieran sentar y quieran empezar a negociar. O sea, que por nosotros no hay ningún problema. Ahora tienen que quedar con el presidente de la asociación. Y aquí, ahora no me viene bien a mí, ahora no te viene bien a ti, vamos a quedar. Y yo creo que eso es fácil. En el mes de mayo criticaban que se había cancelado la reunión un día antes. Bueno, pues si se ha cancelado un día antes, yo normalmente llamo y digo, oye, mira, me has cancelado esta reunión para este día, vamos a ponerle el día siguiente. O sea, eso es tan fácil como eso, que son dos partes, que no son 27. Oye, mira, presidente de la asociación, que este día me lo has cancelado. ¿Qué día quedamos? Estos señores que están aquí ahora mismo de... Los sindicatos. No te voy a decir de fiesta, de información para informar a la población. Bueno, pues coge tú un teléfono, presidente de la asociación, me has cancelado este día. Venga, ¿qué día ponemos? Y ya está. Y yo estoy segura que el personal de la confederación que se encarga de apoyar la construcción y la elaboración del convenio colectivo no tiene ningún problema en llamar a todos los empresarios del sector y decir, venga, nos sentamos este día. No me ha respondido la pregunta sobre esos, como dice usted, esos señores que están, no de fiesta, pero que están informando. ¿Qué le parece que hayan llevado esa mesa a la puerta de la sede de la confederación? Pues que está muy bien el coger y decirle a todo el mundo que trabaje dos horas y media semanalmente. Vamos a ver que yo también quiero, pero yo por desgracia, pues, tengo una serie de obligaciones en las que no puedo trabajar 37 horas y media. Pero bueno, si yo me he comprometido a trabajar 40 o a trabajar 50, pues eso es lo que me he comprometido. Pero yo le haría muchas fiestas a una persona que me dijera, oye, mira, que ya no vas a trabajar 50 horas a la semana, que ahora vas a trabajar 20. Oye, es muy fácil. Yo lo veo muy fácil. También denuncian que hay muchos casos en Ceuta de trabajadores que hacen más horas de las que tienen en su contrato. Por supuesto, probablemente habrá trabajadores que hagan más horas de las que vienen, a lo mejor, semanalmente, pero a lo mejor, porque la jornada es un cómputo anual. Entonces, tú a lo mejor tienes un pico de trabajo y en ese... Sin ser remuneradas. Sin ser remuneradas. Eso no me parece bien y para eso está la inspección de trabajo. Vamos a ver, es que yo no puedo defender a nadie que haga que sus trabajadores trabajen horas sin ser remuneradas. Es que eso no cabe en la cabeza de nadie y el trabajador no debería hacerlo y debería hablar con el empresario también. Pues Arantxa Campos, muchísimas gracias por pasar por Conectados para contarnos, en este caso, la opinión de los empresarios de Ceuta, de la Confederación de Empresarios, en este día de movilizaciones por parte de los sindicatos, comisiones obreras y UGT para reivindicar esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Muchas gracias. A vosotros. Hora de conectar con los servicios informativos de la Televisión Pública de Ceuta y de saludar a su director, Raúl Llamas. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, estás preparando ya el horno, imagino, con las noticias principales de este jueves 26. Sí, en ello estamos. Pues si no te importa, en estos momentos, ábrenos un poquito ese horno y saca algunos de los asuntos más importantes que están cociéndose para las dos de la tarde. Bueno, Susana, pues Ceuta ya cuenta con calendario laboral, lo ha aprobado el Pleno de la Asamblea esta mañana. Son unas fechas que ya hemos ido anunciando en estas semanas precedentes. La discusión se ha centrado sobre todo en torno al día 2 de septiembre, que de nuevo el próximo año no será festivo, por segundo año consecutivo. Es la única región de España que el día de su autonomía no es festivo. Vox ha intentado a través de una enmienda que lo fuese, pero no ha salido adelante. Por lo tanto, los festivos del 25 los vamos a repasar rápidamente. Son el 1 de enero, 6 de enero, Epifanía del Señor, 31 de marzo, Eidelfitz, jueves 17 de abril y viernes 18 de abril, que es jueves y viernes santo, jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, 6 de junio, Eidelfibir, 13 de junio, San Antonio, 5 de agosto, Virgen de África, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Constitución, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada y 25 de diciembre, Navidad. Como decimos, esos son los festivos del año 25, un año en el que, de nuevo, no será festivo, el Día de la Autonomía. En otro orden de cosas, Susana, en materia de inmigración, varias organizaciones, como Nonate Kitchen, Solidary Will, Elling o Exmena, se han criticado duramente la actuación de España el domingo 15 de este mes, que como sabemos, un día en el que hubo una calma tensa en la frontera entre Ceuta y Marruecos, se critican duramente a España, no hacen ninguna mención, sin embargo, a Marruecos, dicen que España vulneró los derechos de las personas emigrantes al llevar a cabo devoluciones en caliente y a su juicio, el hecho de que Marruecos contuviese a sus nacionales, les lleva a criticar a España por, según dicen, externalizar sus fronteras. Hablaremos también en el informativo de lo que nos informaba Alicia Urbano, esa declaración de esta persona, de esta señora acusada de apropiarse indebidamente de 300.000 euros de tres notarios y ya por último recordar que hoy es con motivo de la festividad de la Merced, instituciones penitenciarias celebra su patrona, por lo tanto, hay un acto institucional a partir de las 12 y media en Fuerte Mendiz, a Marciosana. Pues muchísimas gracias, Raúl. Estaremos pendientes de ese primer informativo de la jornada, dos de la tarde y a continuación podrán ver en redifusión el programa Conectados que va llegando a su final de la conexión de este jueves. Eso sí, recordándoles que continúen conectados con nosotros porque a continuación llegará Beatriz Palomo con todo su equipo para seguir acompañándoles a esta hora hasta las 2 de la tarde. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos, les dejamos con unas imágenes del Puerto Deportivo ahora mismo en directo y les deseamos que pasen muy buena tarde. Nos vemos mañana a las 10. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!